Vete con el hombre que te da dinero, de Brasil y antes casa y carro nuevo Para que me quieres si no valgo nada, si contigo vive durmiendo en el cielo Vete con el hombre que te da miedo, aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te comprando, aunque se te antona ya nada mejor Pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mano y que te odio la pudiendo Para que me has sido un canto, estaba volviendo, yo te di mi vida para moverte mujer Vete con el hombre que te da pura rigencia, porque yo no la pude, aunque no te quiera como yo te quiero Todavía no me muero, todavía no me muero Lleguen a su hija. Dios que no ayude a mí que no me olvides. Y con el hombre que te comparto, con que se te atoca y a nada me importa. Pero no te olvides que yo fui el primero. Que te vio la mano y que te abrió la piel. Cuando casi loca te estaba volviendo. Yo te di mi vida para no verte muerta. Vete con el hombre que te da una pura riqueza. Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Ojalá que un día con el dinero de siempre. Resco a la perdura. Hoy felicidad.